Bienvenidos al podcast de actualidad del día 26 de abril del año 2024. Estos días atrás no he hecho podcast porque tengo alergia. Tenemos que hablar de Pedro Sánchez, de los negocios de Begoña, del baño que pretende hacer el PSOE este sábado, un baño para Pedro Sánchez en el cual van a arroparle. Por cierto, en Política Internacional volveremos a hablar de Pedro Sánchez, al que han calificado de Drama King, en alusión a Drama Queen. Tenemos también una noticia de economía. El gobierno intenta contener la fuga de la inversión extranjera. Y hablaremos de un enfrentamiento que ha habido entre Rita Maestra y Pablo Iglesias, así como de una investigación de Calviño, que parece ser que también se reunió, con Hidalgo y de Aldama. Es decir, los dos máximos responsables, o los dos más señalados, mejor dicho, de la trama de las mordidas presuntas en las comisiones de las mascarillas. La izquierda inicia una persecución a jueces, oposición y prensa. No a fin, por el caso Begoña, escribe Ana Martín, para el medio El Debate. El PSOE y sus socios han empezado a señalar objetivos al calor del debate sobre la salud y los límites de la democracia. Pensad que lo de la carta le ha servido a Pedro Sánchez para, para empezar, que miembros de otros partidos que podrían aprovechar la corrupción de Begoña para atacarle y, de esta forma, intentar quitarle votos, han cerrado filas en torno a él. Porque si no le apoyan, van a quedar mal con el electorado de izquierdas. Es decir, que ya está cosechando algún fruto de la carta de victimización. Por cierto, tenéis vídeos en el otro canal al respecto, porque no he hecho podcast, pero sí que he hecho vídeos. Y el de hoy, concretamente, es de cómo van a ir a por los jueces y cómo los periodistas de izquierdas están ya señalándoles. Consciente o inconscientemente, Zapatero destapo este miércoles el meollo de la cuestión que se esconde tras el bastallá de Sánchez. Seguramente tendremos que tener algún debate sobre el esquema de funcionamiento de la justicia. Desde luego, es imprescindible que la instrucción pase a la Fiscalía. Es imprescindible no ceder ante el chantaje de la derecha. ¿De quién depende la Fiscalía? Del gobierno. Es decir, lo que pretende hacer Zapatero, que entendemos que es lo que quiere hacer también Sánchez, es que los jueces pierdan todo poder de abrir casos y que sea el gobierno quien decida qué casos se abren. ¿Por qué esto es grave? Porque el partido que gobierne podría abrirle causas al partido de la oposición, pero nadie podría abrirle causas, en caso de que haya sospechas de corrupción, al partido que gobierna. Y la razón por la cual se está instruyendo, aunque la Fiscalía pide el archivo, todo lo de Begoña es porque hay indicios de corrupción y de tráfico de influencias. Detrás de los árboles de la airada reacción de Sanchinflas al caso Begoña, ayer se empezó a vislumbrar el bosque en el que la izquierda quiere adentrar al país. Al calor del debate sobre la salud y los límites de la democracia, el PSOE y sus socios iniciaron una persecución a los jueces, la oposición y la prensa no a fin, todo ello bajo el lema de jauría. ¿Por qué lo han llamado jauría? Bueno, recordaréis el caso de la manada, un caso que se mediatizó de forma innecesaria. Al final parece ser que se tenía que dirimir en los platos de televisión o en el Congreso y no en un juzgado. De hecho, hubo presión hasta con aquel juez llamado Juez Díscolo que no veía una agresión. Total que la palabra se parece y de esta forma intenta hacer pasar bolaños a todos los que no están de acuerdo con el gobierno como agresores de mujeres. Todo es un uso de las palabras con fines descalificativos. La judicatura molesta especialmente al gobierno porque amenaza con interponerse en la aplicación de la ley de amnistía. El Ejecutivo ya sabe que el Tribunal Supremo va a presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cómo quitar la instrucción a los jueces? Pues bueno, esto es muy sencillo, ya lo he explicado yo. Simple y llanamente sería que la Fiscalía que depende del gobierno sea la que se encargue de instruir. Algo que es una auténtica aberración. Tendría sentido si la Fiscalía fuese independiente. Aún así, no creo que sea la Fiscalía quien deba hacerlo pero desde luego la Fiscalía debería de ser independiente. En otro orden de noticias, pero también relacionado, su reverendísima hermosidad, Pedro el Magnánimo, trata de amedrentar a los jueces. Sánchez anunció este miércoles una reflexión para decidir si continúa al frente del Ejecutivo. Lo hizo escudándose en una supuesta persecución a Begoña. Sánchez, que no puede disolver las cortes hasta el 30 de mayo, puede someterse a la cuestión de confianza en el Congreso o ceder la presidencia a otro socialista. Esto podría tener sentido si quisiera ir de eurodiputado. Ya digo que es muy complicado saber qué va a hacer Sánchez. De hecho, coged con pinzas a toda la información que os llegue de gente que rotundamente diga esto es así. De hecho, en el vídeo que hice para el otro canal de lo de Pegasus, que hay quien dice, no, es que Israel le tiene pillado con Pegasus. Yo incidí, yo me puse muy pesado con que no sabemos a ciencia cierta qué está pasando. Solo lo puede saber Sánchez. Pero no solo con esto, en general desconfiad de todos los que afirman, todos los que... Porque no se puede saber, no hay una certeza de por qué Sánchez ha hecho esto. ¿Se puede lucubrar? Sí, siempre y cuando tú aclares que es una probabilidad, que es posible, pero que no es así seguro. Por eso yo creo que hay que tomar con pinzas toda la información que va llegando, especialmente porque es probable que la información que nos llega es la información que Sánchez quiere que nos llegue. Puede que sea un ejercicio de victimización, puro teatro para desviar la atención de la investigación, forzar un cierre de filas de los socios y proetarras, y movilizar las bases del PSOE de cara a las elecciones catalanas. Su carta responde al patrón del egocéntrico y el autócrata. De hecho, esta carta la han usado, pues por ejemplo, la usó Chávez. Es algo que no es nuevo, lo han usado otros líderes políticos. El equipo de opinión, entiendo, aunque pongan aquí opción, sincronizada, se ha lanzado este jueves a señalar que España lleva demasiado tiempo siendo un lodazal. Bueno, eso lo decía Ángels Barceló. Precisamente, en Ángels Barceló, me centré yo en mi vídeo, en ella y en Ana Pardo de Vera, porque son ahora mismo dos tentáculos del PSOE. Realmente, Ángels Barceló es un caso muy paradigmático. Si entramos al vídeo que hice para el otro canal, si os dais cuenta, ya está leyendo. Si os dais cuenta, ya está leyendo. Es decir, no tiene un criterio propio, ella de alguna forma se hace eco de lo que el gobierno quiere que se haga eco. Ella siempre lo que hace es leer. No tiene una opinión que tú digas, bueno, pues ella lo ve de esta manera. Si os dais cuenta, está leyendo. Pero continuamente podemos mover el cursor y ver que lo que hace es todo el rato leer. Ella no es que diga opino, creo, considero, no, no. Ella recibe unos folios y se limita a leerlo. Es muy triste porque muchas personas desayunan con ella. Pensad que ella y Alsina son los que más espectadores, oyentes, mejor dicho, tienen. Y es una persona que lo único que hace es leer el parte. Begoña Gómez falseó información para promocionar su máster en la Complutense. Nueva polémica sobre la mujer de Sánchez. Promocionó su máster en la Complutense de Madrid mediante documentos falseados. Y es que una de las empresas que en el anuncio salía como colaboradora del proyecto estaba incluida en el PDF del máster meses antes de que fuera fundada. El dossier utilizado en la cátedra de la que Begoña es directora, sin tener los títulos homologables, hay que repetirlo siempre, incluyó para el curso 2023-2024 a Transforma TSC, compañía que consta como sociedad limitada ni personal, que por cierto es de ella. De hecho, la página web que se pagó con fondos de la Complutense es de ella y es de esta empresa. Esta empresa se constituyó en diciembre de 2023, tres meses más tarde de empezar el máster. Según el código penal, podría tratarse de un delito de falsedad documental y es que la inclusión de información falsa en un documento oficial con el fin de obtener un beneficio podría ser castigada según la legislación penal con venas de prisión de entre 3 y 6 años. Como principal objetivo, el máster trata de explicar a las entidades cómo adaptarse a la Agenda 2030. Que esto también tiene traca porque la Agenda 2030 la impone el gobierno. Y el gobierno, el máximo responsable del gobierno, es la pareja de Begoña. El gobierno te crea una necesidad y la pareja del jefe del gobierno te da la solución. Te redirige a la consecución de fondos públicos conectados con la implantación de los objetivos de la Agenda 2030. En el plan formativo que engloba todas las etapas que deben considerar las organizaciones, buscan que los alumnos entiendan los siguientes conceptos, identificar fuentes sostenibles, observar y comprender qué retos tenemos como sociedad, cómo pasar a la acción para generar impacto, definir un propósito más allá de la cuenta de resultados. Todo esto no tiene absolutamente nada que ver con una empresa. Una empresa lo que tiene que hacer es generar dinero en base a cubrir una necesidad o brindar un servicio. Realmente esto pues es un plan quinquenal exactamente igual que los de la Unión Soviética. Esta revelación se suma a las más de 10 polémicas relacionadas con el caso que puede comprometer a la mujer de Sánchez, sus lazos con Globalia, su gestión para importar mascarillas, la reunión con Barrabés, la ayuda económica a los Hidalgo, la creación de una empresa de sostenibilidad, los eventos y negocios apoyados por 11 ministerios, el papel de industria por orden de Moncloa, vinculación a empresas públicas en el máster, los contratos de la Cátedra falsos, el encuentro con el jefe de la OMT, todo esto que ya está a manos de la justicia podría ser trascendental en la decisión que tomara Sánchez. Bueno, la decisión que tomara Sánchez yo me inclino a pensar que será remeter contra lo que él entiende que son enemigos. En otro orden de cosas, sin acusaciones y con la incógnita de la abogacía, el horizonte penal de la causa contra Begoña. La causa que acaba de nacer en un juzgado de Plaza de Castilla contra Begoña tiene un horizonte complicado. En proceso embrionario, el procedimiento nace marcado por la negativa de la Fiscalía a actuar, un criterio que no facilita la acción judicial que en caso de no archivarse en las próximas semanas confía en gran medida su futuro a la personación de las acusaciones. El titular del juzgado de instrucción número 41 que ha admitido a trámite la denuncia podrá ofrecer acciones al sindicato que en su condición de denunciante para personarse tendría que personarse en las diligencias. Con todo, al declarar la causa secreta no podrá tener acceso a las actuaciones. Incuadro en diligencias el pasado 16 de abril a raíz de la denuncia de manos limpias, el escrito remitido al juzgado recogía cerca de una decena de publicaciones de medios digitales. Un procedimiento sin acusación, el titular del juzgado ha accedido citar en primer lugar a los periodistas autores de dichas informaciones. De esta forma, el juez escuchará en las próximas semanas a los responsables de los artículos publicados en el confidencial. El juez quiere escuchar a los responsables de estas informaciones que se sustentan con documentos firmados por Gómez antes de actuar en las diligencias abiertas por delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La Fiscalía no solo ha recurrido en reforma sino que también en apelación de manera que la instancia superior tiene que pronunciarse acerca de si es válida la instrucción. El juez puede archivar el asunto entonces o bien acordar más diligencias y el papel de la abogacía del Estado pues bueno, esto lo comenté ya en el vídeo que hice ayer o antes de ayer no tienen razón para hacerlo no deberían de poder hacerlo porque la abogacía del Estado es para gente aforada o para defender los intereses del Reino de España. Begoña no es el Reino de España obviamente y no estaba aforada. Ahora tocaría ver el PSOE difunde el teléfono de la hija del juez que investiga Begoña Gómez esto es una práctica absolutamente mafiosa escribe Paula González para el medio que diario el PSOE ha difundido el teléfono de la hija del juez que investiga Begoña Gómez gracias a que los socialistas han pasado el teléfono la edil del ayuntamiento Pozuelo de Alarcón está siendo víctima de acoso telefónico entre otros ha puntualizado por bueno por el PSOE lo ha dicho este viernes ante los alcaldes y concejales madrileños del PP Serrano ha sacado los colores a los socialistas al subrayar otra de sus contradicciones y su hipocresía como ha apuntado desde el PSOE se ha pedido que no se traspasen líneas rojas para silenciar comentarios sobre Begoña y bueno vemos que ellos son los primeros en atacar a la hija del juez al parecer según ha denunciado el secretario general del PP de Madrid la edil de Pozuelo no solo ha sido bombardeada llamadas y acosada sino que también está sufriendo acoso en la calle por señalamiento público en la misma línea también ha puesto de relieve que el mismo presidente hace tres semanas amenazaba al líder de la oposición con sacar cosas de la mujer de Feijó se entiende además Serrano ha usado a la ministra de trabajo y economía social como recurso para burlarse la actitud de Sánchez y de paso de ella también nos pasamos todo el día criticando a Yolanda Díaz y resulta que tenía razón ha sido tal el empeño en poner en valor a los fijos discontinuos que tenemos el primer presidente del gobierno fijo discontinuo incapaz de abatir a Ayuso bueno aquí hacen hincapié en que ellos sí que han atacado al padre difunto de Ayuso al hermano y a la pareja alcaldes diputados y periodistas se unen a la estrategia socialista de Siona Sánchez desde el PSOE han montado una campaña de apoyo a Sánchez para que continúe la Moncloa a pesar según argumentan de la UFAR y los bulos bueno bulos el máximo promotor de bulos ya sabemos que es este gobierno así este viernes 26 de abril a tres días de que se cumpla el plazo de Sánchez los alcaldes de las ciudades españolas gobernadas por el PSOE han firmado manifiesto este manifiesto no tiene ningún sentido aparece en firmas de Mia Khalifa de Johnny Melavo o sea la gente está firmando el manifiesto con nombres de coña es que no tiene validez realmente entre su manifiesto lo han compartido personas como Rosa Villacastín como Maruja es que ya digo que carece de valor los firmantes señalan que la decisión de Sánchez viene condicionada por comentarios y acciones difamatorias ahora resulta que la justicia solo está para investigar a la ciudadanía y que no a los políticos es ridículo Nadia Calviño que también parece ser que se ha reunido con con los dos prendas un miembro más del gobierno tuvo relación con los protagonistas de la trama coldos de Circas o PSOE durante la negociación del rescate a Eri Europa Nadia Calviño se reunió en secreto en la casa de Ávalos con el entonces CEO de Globalia Javier Hidalgo y el ex asesor Víctor de Aldama este encuentro fue a principios de 2021 en el domicilio de Ávalos en la calle Balbina Valverde de Madrid a la cita llegaron primero Hidalgo y Aldama que despacharon con Ávalos y luego llegó Calviño hay que recordar que el gobierno rescató a la aerolínea tras la mediación de Begoña Gómez Calviño y la SEPI impulsaron a Lago en el encuentro en la casa de Ávalos la ministra insistió en que para recibir el montante restante debían contratar a una persona recomendada por la SEPI Valentín Lago persona impuesta por el organismo público entendemos que impuesta por Nadia Calviño en el correo bajo el asunto de condiciones de negociación Valentín Lago expone las condiciones que deberán ser aprobadas por Iri Europa y bueno adjunta la carta que tampoco nos interesa demasiado aquí lo grave es que se reunieran pues bueno que se rescate con fondos públicos a los amigos de Begoña continuamos presentan otra querella contra Begoña Gómez segunda querella contra Begoña Gómez de acte oír ante el juzgado de instrucción 41 de Madrid según la plataforma esta querella complementa las otras tres denuncias el pasado 8 de abril presentamos denuncia de hechos ante la fiscalía pero a pesar del tiempo transcurrido la fiscalía no se ha pronunciado sobre el posible carácter delictivo ante este silencio hemos formalizado esta querella pues entendemos que la fiscalía que es una organización jerarquizada dependiente del fiscal general del estado y dependiente de Sánchez no goza de la debida independencia en concreto acte oír presenta la querella por delitos de tráfico de influencias la plataforma también entiende que para establecer estas relaciones ha sido miembro del séquito acompañamiento del presidente del gobierno en varios viajes y esto es así como se pudo ver en la reunión en Ghana y Kenia con lo cual sí se hacía valer de ser la pareja de Sánchez en otro orden de cosas el hijo del presidente del tribunal constitucional conde Pumpido hijo detenido otra vez por agredir a una mujer y casualmente de nuevo en libertad la guardia civil ha detenido a cándido conde Pumpido Varela hijo del presidente del constitucional por amenazar con matar a una mujer conde Pumpido hijo ha sido trasladado a dependencias del instituto armado tras la denuncia de una mujer brasileña que dice ser su expareja tras lo ocurrido la mujer llamó al 112 e interpuso la denuncia según la información adelantada por el mundo la agresión se produjo cuando ambos estaban en un coche en Collado Villalba conde Pumpido paró el vehículo amenazó a la mujer con matarla e intentó ahogarla con el cable de un cargador otra detención bueno cabe recordar que la justicia archivo en enero las diligencias abiertas por un supuesto delito de agresión sexual el titular del juzgado adoptó la decisión después de que la denunciante acudiese a Plaza de Castilla y retirase la denuncia el hijo fue arrestado el 3 de noviembre junto a otros dos hombres su abogado negó en el momento los hechos asegurando que su cliente había sido víctima de una denuncia falsa irónicamente la izquierda siempre niega que existan las denuncias falsas y ahora vamos a ver la pelea entre Rita Maestre y Pablo Iglesias Rita Maestre se enzarza con Iglesias bronca entre Pablo Iglesias y Rita Maestre al discurso de victimización de la lideresa de Más Madrid lideresa entiéndase que lo digo de forma irónica sobre el grave problema del aufar contra izquierda le ha salido un enemigo inesperado el líder de Podemos cargó contra Maestre asegurando que es indecente que desde Más Madrid carguen ahora contra estos ataques cuando porque mientras medraban era a costa de Podemos Maestre no ha tardado en responder a las acusaciones de Iglesias asegurando que el amedrentamiento machuno no va con ella bueno diciendo que no le tiene miedo esta polémica con Iglesias en redes sociales nace de un vídeo que Rita Maestre ha subido explicando diferentes casos del aufar bueno ya sabemos que la izquierda está cargando contra los jueces algo que inició Podemos como muchas otras cosas realmente los dos mayores cánceres que hemos tenido en España el primero fue Zapatero y el segundo fue Podemos Pedro Sánchez es consecuencia es la metástasis de esos dos cánceres Maestre responde tras las declaraciones de Iglesias Maestre ha sido contundente imagino que el amedrentamiento machuno funciona en alguna gente pero conmigo ya te digo que no a mí el aufar no me hace falta que me lo expliques lo viví en carne propia bueno eso sería respuesta de todas formas estas peleas no lo he querido meter al principio porque me parece que es algo que puede estar incluso orquestado para que no se hable de Begoña toca hablar ahora de política internacional y volvemos a Sánchez The Economist tilda a Sanchinflas de Drama King rey del drama por su parón bueno realmente el papelón que está haciendo el señor este que bueno nos tiene en vilo pero algo malo ahora el lunes o sea nos quepa de menor duda de que haga lo que haga bueno para España no va a ser Pedro Sánchez sabe de drama así comenzaba el artículo el semanal británico The Economics dedicándole una pequeña línea al presidente bueno al señor este señor no es un presidente yo desconozco absolutamente su autoridad la tarde del 24 de abril irrumpía con una carta a la ciudadanía advirtiendo a la sociedad sobre su necesidad de salir del foco mediático para reflexionar y decidir qué camino tomar después de que se hayan abierto diligencias judiciales contra Begoña Gómez el drama ha vuelto con su sorprendente decisión de despejar su agenda dicen en el Economist el periódico británico sabe que los pilares del caso de tráfico de influencias contra ella aparecen hasta ahora en débiles bueno pensad que en el extranjero no le tienen tomada la medida tanto como nosotros a nosotros Sánchez no nos sorprende a ellos sí porque no están tan al corriente de las tonterías que él hace siempre ahora toca hablar de economía el gobierno intenta contener la fuga de inversión extranjera tras hundirse en 6.000 millones horas después de la amenaza de emisión de Sánchez la ministra de Hacienda hizo un llamamiento a la inversión extranjera y asegura que es el mejor momento la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero hizo este jueves un llamamiento a la inversión para que decida venir a España porque justamente estamos en el mejor pero venga por favor porque justamente estamos en el mejor momento para desarrollarla cultivarla y posibilitarla líderes en paro de Europa en paro juvenil el crecimiento es porque hemos sido el país que más ha querido tenemos el déficit disparado la inflación no crece más porque inició antes que los demás países europeos tenemos el mayor riesgo país la presión fiscal insoportable dice que vengan invertir a si no es que no vayan a venir a invertir a España es que los que están en España se van a ir la inversión extranjera en España cayó en 2023 normal cerca de 6.400 millones pensad que con esto se podría pagar la mitad de la de indexar las pensiones al IPC que no es poco dinero evolución de la inversión extranjera aquí podemos ver que en 2018 se batió récord llega Sánchez y cae que sorpresa la inversión extranjera puede verse condicionada por aspectos puramente económicos pero especialmente influye en la estabilidad política y la seguridad jurídica bueno en España donde se blinda la ocupación donde hay manifestaciones contra el turismo donde se suben los impuestos cada mes pues lógicamente no va a haber inversión aquí podemos ver la evolución de los componentes del PIB un desplome bestial pero a todos los niveles es que verdaderamente ha sido una calamidad y cuando salen hablando de datos económicos inventándoselos mintiendo es vergonzoso y luego sus monos voladores es decir los votantes del PSOE repitiendo esas mentiras hasta la saciedad que hay que decirles pero usted no va a hacer la compra no ve que es todo más caro usted no ve que a final de mes le queda menos dinero usted no ve que es todo un espejismo un decorado atrezo no lo ven no son capaces de verlo porque les puede el sectarismo España está peor que nunca pero vamos a todos los niveles los jóvenes cada vez se independizan más tarde porque no pueden cada vez menos hijos cada vez menos inversión más paro más delincuencia incluso de lo que sacan pecho que es de las políticas feministas cada vez más agresiones a mujeres aumenta la violencia bueno un desastre todo lo hacen mal se van cargando la separación de poderes van colonizando todos los poderes públicos hacen y deshacen nuestra credibilidad internacional por los suelos a merced de marruecos y sacan pecho que es una cosa increíble con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 26 de abril y muchas gracias a todos por verme y Gracias por ver el video